Se repite la historia y bueno, pues la verdad que dolidos, sobre todo por cómo se ha ido transcurriendo los partidos. Bueno, ahora es verdad que te acuerdas después de muchas cosas, pues bueno, del segundo partido en el que pudimos hacerlo. Los minutos finales de la primera parte, que yo creo que después de no haber empezado muy bien, pues les hemos apretado y hemos tenido nuestras opciones. De alguna jugada aislada que no ha entrado, pero bueno, esto es el deporte y es lo que nos toca. Así que hay que seguir con la cabeza alta, que es lo que yo le he dicho un poco a los chavales al finalizar el partido. Ahora en caliente siento que los chicos han hecho un buen trabajo, que han venido y se han dejado la piel, que lo han intentado contra equipos muy fuertes. Y que bueno, en algún momento quizá no hayamos tenido soluciones desde fuera, hablo de mi persona, de haber buscado algún otro tipo de solución a nivel táctico o de dirección de partido. Bueno, es lo que ahora pienso, lo que tengo que valorar, pero vamos, para nada creo que los jugadores hayan bajado los brazos y no hayan peleado. Lo entiendo así ahora mismo. Bueno, pues dolido, la verdad. Teníamos mucha ilusión, sabemos perfectamente o yo al menos soy consciente de que llegar hasta aquí es un camino muy largo, que no es nada fácil, que parece mentira que hayamos vuelto a Europa tan rápido. Y yo, vamos, lo siento como que era una oportunidad, o sea que era esta, la oportunidad. Entonces creo que ellos también lo entendían así. Que no iba a ser un partido fácil, ya en Turquía nos pasó y parece que nos sigue persiguiendo esto. Sabíamos que teníamos concentrados 100%, que teníamos que darlo todo, yo creo que hemos intentado dar todo, todos se han sacrificado y han dado todo lo que han tenido. Y al final, pues bueno, yo creo que nos pudo un poco la ansia de marcar el gol y no encajar más. Al final, pues son detalles que los equipos que están aquí, pues si están aquí es por algo también. Y al final, cualquier mínimo error que tengas te puede perjudicar que seas ir.